¡Muchas gracias, Pastor! Bueno, ¿cuántos han sido realmente bendecidos esta mañana? A ver, levante su mano. Hemos todos sido renovados, ¿cierto? El Espíritu Santo, hemos sido libres. Dile al que está al lado, ¿estás bonito ahora? Estás bonito, ¿cierto? Estás bonito. ¿Cierto? Como que, ¡ay! Sacamos la mochila. No sé si les pasa, pero uno se siente realmente libre. Así que damos gracias al Señor. Démosle un aplauso al Señor por lo que ha hecho esta mañana, ¿cierto? Con cada uno de nosotros. Bueno, como decía nuestro Pastor, esta es la tercera sesión y se llama El Poder del Acuerdo. Vamos a hablar sobre el matrimonio y la finanza, que son dos áreas muy relevantes en nuestras vidas. Y también, como decían, nuestros amigos y nuestros hermanos, Felipe y Nati, son empresarios ya. Y ellos nos van a estar compartiendo sobre el área de la finanza. Y nosotros queremos con Miguel también compartir el área del matrimonio. Así que estamos muy felices que sea esta sesión. Esperamos que sea práctica. Esperamos que pueda, ahí, si usted trajo para anotar, yo vi a varios que tienen para anotar. Me encanta cuando lo hacen. Esperamos que sea muy práctica, que se lleven consejos, experiencias, y queremos partir hablando qué es el acuerdo. Felipe. Gracias, Pastor Miguel. Hola a todos. Que el Señor les bendiga. Como bien dice nuestro Pastor Miguel, el día de hoy queremos hablar acerca del poder del acuerdo. Y buscaba la definición de acuerdo como para tener algo sobre qué basar en nuestro mensaje o nuestra experiencia. Y un acuerdo es una decisión sobre algún tema que se toma en común por dos o más personas. O sea, partimos de la base de que yo obviamente estoy de acuerdo con lo que pienso. Y por supuesto, si quiero tomar un acuerdo, tiene que ser con alguien más. Y hay un versículo en Mateo 18, 19. No sé si lo pueden poner. Que queremos compartir con ustedes acerca del acuerdo. Y en la Reina Valera dice, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Lamentablemente, creo que muchas veces subestimamos este poder del acuerdo y por ende el poder de Dios. No creemos que realmente si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, dice la palabra de Dios, Dios lo puede hacer. Él lo puede hacer. Pero primero tenemos que ponernos de acuerdo. Y queríamos contarle con mi esposa algunas anécdotas, algunos acuerdos que hemos tenido que nos han traído mucha bendición. Bueno, como bien decía nuestra pastora Ingrid, nosotros tenemos algunos negocios y con mi esposa estamos todo el día juntos. O sea, tenemos tres hijos, tenemos negocios juntos, somos matrimonio, entonces no es fácil a veces. Por tanto, tenemos que saber tomar acuerdos porque de eso se trata el matrimonio, ¿no? No se trata de que todo sea una taza de leche, sino que dentro de esas tormentas que hay podamos nosotros también llegar a acuerdos. Y quería compartir con ustedes un testimonio que es de hace un tiempo, cuando mi esposa tenía 19 años y yo 21. Fuimos papá de nuestra primera hija, Antonia, y ambos empezamos a trabajar. Este era mi primer trabajo, pero mi primer trabajo en serio. Había tenido otros trabajos donde duré un día, tres días, una semana, pero este trabajo ya llevaba como dos años trabajando. Y empecé a ver, esto era, creo que lo conté alguna vez, esto era una planta de refrigeradores, yo hacía refrigeradores, y veía que había mucha gente que era mayor que yo y hacía lo mismo que yo. Entonces yo decía, yo no quiero llegar a esa edad y estar haciendo refrigeradores, quiero algo más. Entonces hablé con mi esposa porque dije, tengo que estudiar. Y hablo con Nati esa vez y le digo, mira, tú estás trabajando, yo estoy trabajando, tenemos una hija, pero quiero que tomemos un acuerdo. Yo voy a estudiar y yo me pago mis estudios y tú te haces cargo de Antonia. Era bueno el acuerdo para mí, ¿no? Porque yo me dedicaba, me pagaba mis estudios y ella tenía que hacerse cargo de pañales, leche, todo lo que tuviera que ver con Antonia. Buenas tardes. Así como dice mi esposo, no era un acuerdo muy conveniente para mí, ¿cierto? Primero reparar en que no estábamos casados. Sí, estábamos en pecado, lo sé. Ay, ay, Dios mío. Aquí estoy. Y claro, era difícil para mí porque finalmente yo tenía que creer que él algún día después de los seis años que iba a estudiar en la universidad, de verdad se iba a casar conmigo. O sea, yo estaba haciéndome cargo de nuestra hija y él estaba estudiando para un futuro mejor. Por lo tanto, se entiende que yo no fui a la universidad, ¿cierto? Postergué mis estudios, postergué mis sueños en ese momento. Tenía 19 años, quería hacer muchas cosas, pero vi un bien mayor. Y la verdad es que yo no vengo de un hogar cristiano. Yo conocí al Señor a los 18, 19 años. Entonces, mi primer acto de fe fue ese. Fue creer que Dios me iba a respaldar con la decisión que estaba tomando más que confiar en que Él de verdad se iba a querer casar conmigo porque más encima en todo ese tanto que tuvimos de espera de la universidad, terminamos varias veces. Entonces, yo decía, aquí yo perdí como en la guerra. O sea, va a llegar otra y se va a llevar todo lo que yo he sembrado este tiempo y he anulado mi vida y mi estudio y yo, ¿qué voy a hacer con una niña más encima? Entonces, fue difícil, pero yo decía, Señor, en ti creo, a mí me presentaron un Dios real, a mí me presentaron un Jesús que cumple sus promesas y que cree y que respalda la fe, ¿cierto? En ese Jesús creemos que respalda la fe. Entonces, fue mi primer acto de fe cuando conocí al Señor y comencé a creer en Él, comencé, como les digo, pasar muchas tormentas entre nosotros, llevamos 20 años juntos pero no han sido 20 años fáciles. Pero gracias al Señor respaldó ese acuerdo, nos casamos y he podido hoy día cosechar todo lo que sembré. Nosotros somos una familia numerosa, aparte de los tres hijos que yo les conté, también vive con nosotros la hermana menor de mi esposa y siempre hay alguien más en nuestra casa, por lo general, nuestros amigos lo saben, por lo general hay como 10 personas siempre en mi casa entonces tenemos que comprar la caja de tomate y la caja de palta y entenderán que no es fácil ponerse de acuerdo por ejemplo en situaciones tan comunes como ¿y qué vamos a hacer después de la iglesia? Yo me quiero ir a la casa, yo quiero ir a un restaurante, yo quiero ir al parque, ya, vamos a almorzar, que yo quiero comida chatarra, yo quiero sushi, yo quiero almorzar en la casa, no es fácil entonces hemos tenido que también aprender a ponernos de acuerdo en familia con nuestros hijos las dos chicas mayores una tiene 17 la otra tiene 23 y los más chicos tiene uno 10 y la otra 6 con los más chicos quienes tienen hijos más chicos saben que es más fácil es como esto vamos a hacer y se acabó pero cuando ya son más grandes es cada vez más difícil no le podemos decir esto vamos a hacer y se acabó porque no esto acá esto acá entonces hemos buscado algunas actividades que nos permitan compartir en familia y que estemos todos de acuerdo y eso ha sido una búsqueda que hemos tenido entonces también ahí hay una intención no lo quiero presentar como algo que wow lo hicieron fácil no la verdad es que no no ha sido fácil pero si lo logramos y hace un tiempo descubrimos algo que nos une como familia y es que a todos nos gusta hacer deporte de nieve entonces encontramos que ese momento es que todos estamos felices haciendo todos exactamente la misma actividad y quería compartir con ustedes algo que para mí ha sido de mucha bendición nosotros si bien estuvimos mucho tiempo sin poder salir de vacaciones aprendimos después de ese proceso que el pasar tiempo de vacaciones con nuestra familia es un tiempo que une porque tenemos que ponernos de acuerdo en todo lo que hacemos a diferencia de cuando estamos en la casa uno está en la oficina otro está viendo tele cuando estamos de vacaciones todos lo hacemos juntos ¿cierto? organizamos ¿qué vamos a hacer en la mañana? ¿qué vamos a hacer después en la playa? ¿después qué vamos a hacer en la noche? ¿vamos a ir no sé a las ferias navideñas? ¿vamos a ir a las ferias de juegos? ¿qué vamos a hacer? nos organizamos todo ese tiempo juntos o sea algo que nos ha traído mucha bendición a nosotros como familia ha sido el poder ponernos de acuerdo en ese tiempo porque es el tiempo en que pasamos más tiempo juntos amén sí la verdad es que como bien dice mi esposo somos seis y la mayor parte del tiempo está también mi mamá entonces la suegra sí pero en este caso es amada la santa suegra entonces claro es muy difícil ponerse de acuerdo en cosas tan cotidianas como lo que decía el pastor Israel finalmente estamos en la iglesia recibiendo y el culto fue maravilloso nos subimos al auto y ya quedó la escoba ¿por qué? porque no yo siempre le digo a mi esposo no preguntes qué quieren comer hoy día y cada vez que lo pregunta yo hago imagínense hay nubo acuerdo los cuatro no es que esto entonces al final nos vamos a la casa todo enojado y no comemos nada de lo que queríamos comer entonces finalmente de repente se nos pasa la vida creyendo que tenemos que ponernos de acuerdo en cosas muy importantes y no es solo eso sino que en cosas cotidianas como ya cómo criamos nuestros hijos cómo vamos a resolver nuestras deudas muchas veces la esposa yo sé que este es un tema difícil pero muchas veces el no saber qué deudas tenemos como matrimonio muchas veces también trae raíces de amargura a la mujer el no entender el no saber el no poder tener capacidad económica quizás son tantas áreas de nuestra vida como matrimonio que van creando tantos roces que finalmente eso a la larga ya después nos hace como enfriar nuestro amor enfriar nuestra pasión y cada vez como no se puede hablar este tema porque queda la embarrada yo creo que a más de uno la ha pasado cierto hay temas que no se pueden tocar y finalmente hoy día qué queremos hacer es que ya esos temas no sean un problema que esos temas ya no sean un dolor de cabeza sino que podamos resolverlos no vamos a poder resolver todo pero sí vamos a poder llegar a diferentes acuerdos para que eso ya no nos dañe más a nuestra familia como decía el pastor Israel lo importante que es nuestra familia nuestros hijos nuestras generaciones y que nuestros errores quizás como papá no sigan trascendiendo sino que se corten y se terminen en una en un simple acto de acuerdo amén nosotros en este en estos temas del acuerdo nosotros vamos a plantear ahora y quiero que nos vayamos al tema del matrimonio cuántos matrimonios hay aquí en esta tarde wow muchos matrimonios así que afírmense mírense y díganle te amo a su esposa a su esposo así es bueno quiero compartir con ustedes un versículo que está en Eclesiastes 4.12 y yo creo que todos hemos escuchado este versículo a mí me encanta porque creo que es fundamental en nuestro matrimonio dice uno solo puede ser vencido pero dos se defienden mejor es que la cuerda de tres hilos se rompe no se rompe fácilmente ¿cierto? usted ha escuchado este versículo que ha sido predicado en nuestra vida y saben que cuando ellos comentan del acuerdo antes del acuerdo ¿qué pasa? hay conflictos ¿cierto? ese es el problema llegamos a una situación en el cual es una conversación incómoda que tenemos que enfrentar porque él piensa de una forma yo pienso de una forma él viene de una familia criado de una cultura yo traigo mi propia cultura y ahí es cuando comienzamos a tener estos conflictos de ponernos acuerdos ¿ya? pero ¿de qué se trata este versículo? dice somos tres ¿y quiénes son esos tres? es el hombre soy yo y Dios es el centro de mi matrimonio el Espíritu Santo tiene que estar incorporado en esta unión si yo no tengo al Espíritu Santo en mi vida va a ser todo mucho más difícil pero si yo incorporo a Cristo en mi matrimonio si yo digo Señor ayúdame a tomar estas decisiones va a ser mucho más fácil a que podamos llegar a un acuerdo y tenemos acuerdos que son cotidianos como estaban comentando hay acuerdos que son habiendo anécdotas de las cosas que nos pasan del día a día pero también hay cosas que son fundamentales en nuestra vida que sí tienen que ir cambiando yo quiero darle unos ejemplos de algunos de algunos procesos que nosotros hemos tenido en estas cosas cotidianas los que me conocen saben que yo soy bien cuadrado bien estructurado yo en mi cabeza tengo un Excel tengo procesos tengo manuales está todo ahí en mi cabeza y eso obviamente que lleva a tener conflictos hay una anécdota que me pasa a mí en mi mente nosotros tenemos unos cepillos de dientes que se coloca una tapa y yo la tapa se la coloco como tiene que ser peina el cepillo le pone la tapita orden ahí pero mi esposa la tapa la coloca hasta la mitad la coloca hasta el otro lado y yo cuando voy me voy a lavar los dientes miro la tapa y digo pero ¿por qué? digamos que colapsa empieza como pero ¿por qué? y me estoy lavando los dientes y estoy pensando ¿por qué tiene la tapa así? entonces han pasado muchas mucho tiempo donde yo lo pensaba y a veces discutíamos de esto una cosa trivial una cosa que no me afecta la vida que no me va a cambiar pero si nos lleva a tener conflictos a pelear por cosas que son muy triviales y yo me di cuenta después que ya no tenía que pelear más por eso tenía que ceder esa batalla como dice la profeta Shakira escojo mis batallas todos lo han visto entonces esa es una anécdota algo que es tan pequeño que uno tiene que decir ¿para qué? si no me cambia la vida y y en esa misma estructura mental del pensamiento de mi cuadratura es que a mí siempre me ha gustado llegar puntual y para mí puntual es llegar antes entonces en mi estructura es llegar antes y mi esposa siempre me decía pero si no llegan pero si no pero llegamos primero ¿para qué? no pasa nada no pasa nada no pasa nada me decía no pasa nada pero para mi cabeza era no es que yo necesito llegar antes porque esa es mi estructura y ahí estamos dos personas que estamos compartiendo digamos que las mujeres tenemos a ver ¿cuántas tenemos que arreglarnos antes de salir? ¿cierto? es un tiempo que uno se demora a todas nos pasa ¿cierto? ¿y qué pasó después? yo vi de un tiempo que mi esposa estaba siempre a la hora antes antes me di cuenta y lo conversamos es que ella cedió ese punto dijo a mi esposo eso lo trauma a mi esposo eso lo descontrola entonces empezó a llegar siempre a tiempo aunque con lo que nos contemos con lo que estemos no llegan para nosotros fue un acuerdo y ni siquiera fueron acuerdos conversados sino que cedimos nuestros derechos fuimos cediendo el uno al otro y estas son cosas que son más triviales que uno a veces va a ceder por algo por ejemplo no es importante que la tapita del cepillo de dientes esté bien puesta no es importante pero hay cosas que sí son importantes así es puedo decir yo ahora todo lo que pienso me toca a mí ¿ya? claro ¿sí? no hay cosas realmente ejemplos que nosotros le estamos contando porque claro son cosas cotidianas pero hay cosas y situaciones que nosotros no podemos permitir y una de esas que usted lo ve aquí tranquilito cuadradito un robotito tranquilito se ha hecho tanta paz ¿cómo que robotito? este pastor que da paz no era así pues hermano no era así yo quiero contarle sí en mi momento no era así como usted lo ve que el pastor Miguel da tanta paz no me voy a tapar la cara eso digamos las cosas como son bueno cuando nosotros recién nos casamos nosotros nos conocimos en la iglesia entonces somos jóvenes nacidos criados casados en la iglesia entonces traíamos cierto todo esto de Cristo pero traíamos nuestras culturas diferentes ¿cierto? como yo les decía cada uno en su familia criado de esa forma y cuando nosotros nosotros recién nos casamos comenzaron las discusiones como todo matrimonio ¿cierto? uno empieza a discutir por diferentes cosas que vamos a hacer el fin de semana dónde vamos a ir qué vamos a comer todos los acuerdos que tenemos que realizar y recuerdo y recuerdo que comenzábamos a discutir comenzábamos a pelear y a mí no me gusta la pelea entonces yo ¿qué hacía? lo dejaba peleando solo y me iba y yo para no porque sabía qué pasa que uno quiere tener la razón ¿cierto? entonces yo tengo la razón tú tienes la razón no vamos a llegar a ningún acuerdo no estamos enojando va a quedar la escoba como decía la Nati entonces yo me iba por ejemplo y me iba a encerrar al baño ¿qué hacía el pastor Miguel Ormeño? salí al baño ábreme la puerta ábreme la puerta tenemos que seguir conversando tenemos que pero mira lo que te estoy diciendo ¿en serio amor? no me acuerdo de tantas cosas pasé varios kairos antes de esto hemos estado en hartos kairos muchos kairos bueno la cosa es que él llegaba y daba ábreme la puerta y sigamos conversando pero no solamente era eso Miguel me decía palabras fuertes me ofendía entonces ¿qué hacía? que estaba generando me decía palabras que me dañaban ¿ya? entonces finalmente ¿qué estaba haciendo él? él generaba en mí raíces de amargura decía ¿cómo? me casé y él me está tratando de esta forma no lo entiendo entonces hay situaciones yo sé que ahora nos reímos ¿cierto? nosotros lo podemos conversar libremente pero hay situaciones en el matrimonio que nosotros no podemos permitir hay situaciones palabras pecados ¿ya? que nosotros no los podemos permitir ¿ya? ¿y cómo hacemos eso Miguel? como le decíamos hay cosas que son triviales y usted las deja pasar pero hay cosas que son fundamentales en la vida de un cristiano que tienen que cambiar y uno parte reconociendo que comete errores ¿cuántos cometen errores? ¿o me van a dejar solo en esto? ¿cuántos enojones hay acá? uy hartos uno parte reconociendo que tiene un problema que tiene un error que tiene un pecado uno parte reconociendo uno mirándose al espejo mirándose a través de la Biblia como dice como un espejo cara a cara y diciendo no puedo seguir viviendo toda la vida así no no puede ser toda mi vida así el cepillo de diente no pasa nada pero hay cosas que son pecado hermano hay cosas que son fundamentales en nuestra vida que tienen que ir cambiando y como decía la pastora Toti uno reconoce el error pide perdón y el Espíritu Santo hermano ¿cuántos creen en el poder del Espíritu Santo? hermanos el Espíritu Santo nos cambia el corazón nos cambia la mente nos cambia la forma de pensar la forma de creer hermanos yo le quiero decir en esta tarde ya que el Espíritu Santo te quiere cambiar te quiere amoldar quiere romper esa vasija son procesos dolorosos pero ¿qué pasa a medida que van pasando los años y que me encanta de Jesús? Jesús nos vino a dar una vida plena hermanos no se conforme con menos Jesús le vino a dar una vida plena y abundante para su vida para su familia para su hogar ¿cuántos lo creen? y me gustaría colocar en Proverbios con esto vamos a terminar nuestra parte Proverbios 18-22 ¿cuántos hombres hay aquí? casados perdón casados repítalo conmigo quien haya esposa haya la felicidad no lo escuché muy fuerte como que no está convencido aleluya vamos a decirlo de nuevo quien haya esposa haya la felicidad y ¿sabe lo que continúa ahí en el versículo? muestra de su favor el favor de Dios muestra de su favor le ha dado el Señor a usted a su casa y a su familia así que si tiene a su esposa al lado eres mi felicidad amor vamos a seguir ahora la parte de finanzas ¿cómo supero eso? quiero partir este bloque por así decirlo diciendo que Dios es real y que no hay área en la que Dios no esté presente a mí me gusta mucho hablar de emprendimiento hemos hecho algunos talleres de emprendimiento incluso acá en la iglesia estábamos con un programa en la radio que esperamos poder retomar el próximo año también enfocado a emprendedores ¿hay algún emprendedor acá? que Dios los bendiga colega si creemos que Dios está presente en cualquier área de nuestra vida de nuestra vida entonces también creemos que Dios está presente en nuestras finanzas y así podemos caminar también en sus promesas pero quiero invitarte a que eso no sea sólo una oración o que no sea sólo una palabra bonita del Kairos sino que sea una forma de vivirlo que tú puedas vivir a Dios también en tus finanzas yo después de varios años puedo reconocer en mí un don de Dios hay varias cosas que reconozco buenas hay varias cosas que reconozco malas pero quiero compartir hoy día algo que yo creo que es un regalo de Dios y quiero en el nombre de Jesús que tú lo puedas recibir y que también lo puedas tomar para ti y es que yo sé que puede esto sonar controversial pero yo tengo la convicción en mi corazón de que hay mucho más para los hijos de Dios y que todavía hay mucho por conquistar si no vamos nosotros va a ir alguien más entonces tómate de esta convicción y cree que hay mucho más para ti hay mucho más para tu casa y hay mucho todavía por conquistar entonces hay una tierra de oportunidades que está esperando ser conquistada sé tú esa persona sé tú esa persona que conquista con esto con mi esposa con Nati hemos podido con esta convicción hemos podido alcanzar muchas cosas creyendo que las oportunidades están para todos y como les decía si no las tomamos nosotros alguien más la va a tomar hay un dicho que yo siempre lo digo que cuando hay una crisis existen dos tipos de personas los que lloran y los que venden pañuelos y nosotros hemos decidido vender pañuelos decide tú en una crisis ¿quién eres tú? ¿el que llora o el que vende pañuelos? está en tus manos como les hemos estado contando nuestra vida definitivamente no es una taza de leche no es todo color de rosa a veces bien color de hormiga y quienes son más cercanos a nosotros saben lo difícil que es estar siempre creyendo que hay más buscando que hay más no es algo sencillo pero cuando uno emprende algo una familia un matrimonio un negocio un nuevo estudio uno cree que las cosas van a ir siendo cada vez más fácil y lamentablemente a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta que no es así y especialmente en el área de las finanzas especialmente en el área de los negocios porque si hay algo que Satanás aborrece es un hijo de Dios prosperado y usted puede leer el libro de Job como prueba ahí en la Biblia de cómo Satanás aborrece a un hijo de Dios prosperado entonces él siempre va a buscar por dónde meterse en tu vida para poder traer tormenta para poder traer discusión para poder traer algo distinto a lo que Dios dijo de ti pero lo importante es no perder la fe en que Dios tiene el control Dios mi hermano es soberano y si él te llamó es porque él tiene un propósito contigo no te llamó porque sí aprendamos que el llegar al evangelio no es un fin por sí mismo sino el comienzo de una vida victoriosa en Cristo Jesús no te conformes con menos de lo que recibe el hijo de un rey porque somos hijos no de un rey sino del rey de reyes si sabemos cómo vive un rey pregúntate a ti mismo y cómo vive el rey el hijo de un rey de reyes en Deuteronomio 32.30 en la versión de traducción lenguaje actual dice cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 10.000 cómo se explican que dos soldados hicieron huir a 10.000 si yo no cuidara de ustedes ni les hubiera dado la victoria ustedes no habrían podido vencerlos en esto en este pasaje que quisimos compartir con ustedes vemos a un Dios sobrenatural un Dios que puede hacer posible lo imposible pero para eso primero tengo que creer tengo que creer que Dios tiene el control de mi vida que Dios tiene el control de mis finanzas que Dios tiene el control de mi familia que Dios tiene el control del propósito por el cual Él me creó y con las últimas palabras que hemos estado escuchando acá en la iglesia nos invitan a creer nos invitan a movernos a ir por más entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados no en esta temporada en esta temporada nosotros tenemos que hacer más la semana anterior escuchábamos la prédica de nuestra pastora Toti que ella hablaba acerca de cavar pozos ¿cuántos pozos estás cavando tú? ¿cuántos pozos estamos cavando nosotros para que puedan ser llenos? si yo no cago un pozo ¿cómo voy a encontrar agua? ¿cómo Dios se va a manifestar en eso si yo no estoy creyendo? entonces en esta temporada que estamos viviendo como iglesia quiero invitarte a cavar tu pozo este mes con mi esposa y esto no lo digo para vanagloria sino para que te pueda inyectar de fe si así me lo permites con base a estas palabras que hemos estado recibiendo partimos cuatro negocios y de esos cuatro negocios hay tres que no tenemos idea cómo lo vamos a hacer son tierra desconocida para nosotros pero en algo creo que si Dios estuvo con Josué así Dios también va a estar conmigo amén la verdad es que muchas veces nos limitamos nosotros mismos y siento de parte del Espíritu Santo de que que debe ser doloroso para Dios se los quiero decir así el que sus hijos no le crean yo me imagino que aquí todos los papás sabemos que debe ser triste que tu hijo no te crea algo que te mire con incertidumbre que tú le digas hijo vamos a hacer esto y te mire con desconfianza o te voy a regalar esto y él está así como no te creo mucho la verdad es que no debe ser doloroso porque son nuestros hijos y es como lo que más amamos cierto entonces me imagino cuando Dios nos entrega palabra cuando nos entrega una promesa inclusive si nunca ha recibido una palabra es solo abrir la Biblia y darse cuenta que está llena de promesas que nos podemos tomar muchas veces yo también esperaba que viniera un profeta y me diera una palabra los que me conocen saben que es verdad pero empecé a entender de que también tengo como dice nuestro pastor Fernando la profeta mayor cierto que es la palabra de Dios entonces comencé a leer y yo decía esta es una promesa que le hizo Dios a un hombre de fe entonces si yo quiero algo más voy como Abraham salgo de mi tienda y miro al cielo y no puedo contar las estrellas por lo tanto todo eso es lo que me quiere dar Dios a mí entonces lo creo entonces acciono mi fe y voy y hago algo en base a lo que Dios me está diciendo quizás no lo sientes quizás en el momento estás dudando pero vuelve a tener el ejemplo si yo le digo algo a mi hijo si yo le prometo algo a mi hijo yo espero que él se llene de alegría yo espero que él se llene de felicidad que su cara esté expectante a lo que yo voy a hacer por él por ella entonces así mismo tenemos que esperar lo que Dios tiene para nosotros así mismo por eso que su palabra dice que seamos como niños porque los niños creen cierto y a nosotros nos cuesta tanto creer cuando Dios dice que nos va a bendecir nos cuesta tanto cuando escuchamos al pastor Fernando que dice cómo alcanzó este lugar y que él espera que esto se derrame para todos nosotros porque nos cuesta tanto salir como dice el pastor Fernando de la población por qué no nos tomamos un auto una micro lo que sea y nos vamos a ver una casa por qué no por qué nos limitamos creyendo y viendo la realidad de hoy día que tenemos nuestros ojos eso es lo que entristeza a Dios porque él tiene es el dueño de todo es el dueño de todo si no lo creemos cómo le podemos servir a qué Dios estamos sirviendo a un Dios a un Dios limitado a un Dios que no me puede dar la casa de mis sueños porque no le alcanza si él es el dueño de todo entonces por qué me limito a buscar más como decía Ivonne cómo compartía ella qué le dijo Dios bota todo yo te voy a dar todo nuevo es más te doy casa nueva te doy auto nuevo por qué nos cuesta creer eso por qué nos limitamos y seguimos ahí y seguimos ahí marcando el paso y no tomo hoy día tenemos acceso a internet y voy y busco dónde quiero mi casa nos falta ese empuje nos falta esa fe qué auto quiero como decía el pastor Israel cuando le dijo bota ese auto Dios te puede dar uno mejor entonces tenemos tantos testimonios yo les dije yo no fui a la universidad no fui a la universidad ya saben por qué yo hoy día manejo siete empresas siete empresas para la gloria de Dios y eso es pura gracia de Dios porque yo no tengo estudios universitarios fui mamá muy joven por lo tanto tuve que trabajar también haciendo aseo también limpié baños también planché ropa también recogí basura tuve que hacer de todo para comprarle leche a mi hija y hoy día soy lo que soy por pura gracia y misericordia de Dios si Dios lo hizo conmigo que me rescató que me sacó que se ha glorificado en mi vida quiero también verlo verlo en ustedes quiero también siempre le digo a la gente créanlo créanlo que él puede como cantábamos esa canción dejemos de cantar por rutina dejemos de cantar como cantáramos como decía aquí nuestro pastor Miguel una canción de Shakira dejemos de cantar por cantar empecemos a declarar lo que estamos cantando porque tenemos que creer lo que Dios puede hacer por nosotros entonces si yo estoy creyendo que tú lo puedes hacer si yo estoy creyendo que no hay nada imposible finalmente el domingo rutina tras rutina canto lo mismo canto lo mismo y nada cambia mi vida no porque no lo hago mío porque y entonces ¿por qué canto? estoy perdiendo el tiempo no yo voy y canto y creo y creo que él puede creo que él sana enfermo creo que él me va a bendecir creo que él va a poder hacer un milagro en mi vida creo que él va a poder multiplicar o sea yo creo en la multiplicación y hoy día soy testimonio fiel de eso empezamos con una empresa y ustedes no se imaginan esto da para otro testimonio todo lo que hicimos hacíamos todos los dos con tres hijos todo lo que teníamos que hacer y hoy día Dios cumple su palabra cuando él dice lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré cuando el pastor Fernando dice multiplicación yo me agarro lo tomo lo recibo y le digo señor no tengo la capacidad pero te creo y ahí voy y este año Dios nos ha sorprendido de gran manera y yo le digo señor ¿cómo voy a hacerlo? no lo sé no lo sé tengo ya saben una familia numerosa ni se imaginan todo lo que corro todo el día pero ahí estoy creyéndole y sigo cavando pozo y aquí mi pastor sabe que es así sigo cavando pozo no veo nada y esa es la fe esa es la fe porque hoy día me puede decir es que hermana yo no tengo mi sueldo no me alcanza para una casa nueva pero esa es la fe que quiere Dios ver en ti es que yo no sé hacer ese negocio pero abre la empresa y ve como Dios trae la provisión porque finalmente nos quedamos sentados esperando que Dios venga y lo haga por mí y Dios no lo va a hacer por ti porque lo que está esperando es que tú te levantes y acciones la fe lo que está esperando es que tú vayas y pises tu casa nueva lo que está esperando es que tú vayas y te subas al auto que tú quieres lo que está esperando es que tú vayas y abras un negocio nuevo no necesitas conocerlo porque el pastor Israel ya nos dijo en una prédica hay diferentes herramientas y hay herramientas grandes y hay herramientas pequeñas que tú no vas a saber cómo Dios lo va a hacer pero Dios lo va a hacer y ese es el Dios que yo creo y ese es el Dios que declaro hoy día sobre tu vida que si tú das el paso de fe Dios te va a respaldar pero queda en ti tomar la decisión de ir por más queda en ti tomar la decisión de levantarte de tu casa levantarte de tu asiento y ir a conquistar lo que Dios tiene para ti el anhelo de nuestro corazón el anhelo de nuestra iglesia es que nosotros tenemos un lema amamos a Dios y amamos a las personas y nos encanta decirle eso cuando nosotros nos paramos acá y compartimos nuestras experiencias compartimos lo que la palabra dice es que también queremos que usted lo viva queremos que el Señor se derrame en su casa en su hogar y queremos vivir los versículos queremos que no solamente se queden en la historia sino que esas cosas sean realidad en nuestras vidas el anhelo de nuestro corazón es que Dios los bendiga el anhelo de nuestro corazón es que vivan en paz el anhelo de nuestro corazón es que el Señor le multiplique toda la obra de sus manos si usted lo cree diga amén amén vamos a hacer un ejercicio práctico ahora Felipe así que te dejo para que hagamos ese ejercicio bien no queremos que se vaya como llegó y queremos poner en práctica el acuerdo y dentro de esos talleres de emprendimiento que hemos hecho con mi esposa hay una actividad muy práctica que es para ponerse de acuerdo entonces si nos pueden poner acá el código QR por favor es una actividad en la cual hay que ponerse de acuerdo ah perdón ahí ya estaba el código y las hojas las tienen y hay unos hermanos que si usted lo ven moviendo unas hojitas esos son acuerdos entonces por favor si las pueden ir haciendo correr las pueden ir repartiendo para que los demás también puedan armar esta bien esta es la actividad es bastante sencilla lo invito a hacerla con fe y que puedan ponerse de acuerdo con su esposa o con quien sea que hayan venido creyendo en la palabra que hemos estado escuchando entonces acá hay un ejemplo que nosotros hicimos usted ya lo tiene en sus manos de nuevo si no alcanza una hoja por favor escanea el código QR y ahí lo va a poder tener también digital y como bien dice arriba la actividad se llama pongámonos de acuerdo hay que poner el nombre del acuerdo por ejemplo y este es solo un ejemplo usted por favor pónganse de acuerdo en el área que ustedes hoy día ven más difícil llegar a un acuerdo con su esposa o con quien hayan venido compartanlo y conversen cuál es esa situación que nos hace generar conflicto entre nosotros y que podamos llegar a acuerdo tenemos que poner el nombre del acordante yo puse por ejemplo Miguel Hernández puse acordante 2 Ingrid Arriagada y por qué se va a hacer este acuerdo de nuevo esto es un ejemplo este acuerdo es porque llevamos cinco años juntos y desde que estamos juntos nunca hemos podido tener nuestras finanzas en orden lo que nos hace discutir y nos ha privado durante los últimos tres años poder salir de vacaciones en familia el conflicto que tenemos es que hay un desorden en nuestras finanzas y eso nos lleva a que no podamos tener vacaciones en familia cuál es el compromiso y responsabilidad yo Miguel Hernández me comprometo a llevar un control exhaustivo de todos los gastos de nuestra familia procurando no gastar más de lo que ganamos y por otra parte la otra acordante en este caso Ingrid Arriagada se compromete a reducir los gastos hormigas y generar un ahorro mensual que permita tener vacaciones el 2025 algo real y por último anotaciones u observaciones llevaremos el gasto mensual en una hoja de cálculo compartida donde ambos veremos los gastos y ahorros mensuales de toda la familia procurando transparencia en todo el proceso de orden que viviremos este 2024 y al último aparece la firma de cada uno los invitamos a que hagan esto práctico a quien de nuevo no sea un Kairos más no sea una reunión más sino que realmente puedan llegar a un acuerdo y quisiera que en este espíritu de ponernos de acuerdo quisiera poder invitar a mi esposa a que pudiese hacer una oración por los acuerdos que ustedes van a tomar que ustedes como matrimonio ustedes como con quien sea que vinieron puedan tomar un acuerdo y esto se haga real en su vida quisiera hacer un alcance los que están solos también tomen un acuerdo con el Señor pónganse de acuerdo con su Espíritu Santo con Dios de lo que quieren de lo que quieren lograr en su vida como objetivo porque que mejor si no tengo otra persona que mejor que hacerlo con él cierto así que quiero orar por sus acuerdos los que venían lápiz que pudieron hacerlo los que van a llegar a su casa pero ya saben de que de que se van a poner de acuerdo quiero orar por eso para que veamos un cambio veamos como Dios va a transformar las vidas los matrimonios como Dios va a multiplicar y va a hacer que este acuerdo sea respaldado por él amén gracias Señor te damos por este tiempo gracias Señor te damos por este día glorioso hemos visto tu gloria hemos visto manifestarte Espíritu Santo bendito eres hemos visto llenar personas hemos visto lo que has hecho Señor yo te pido en esta hora Padre que todo lo que tú tengas en el corazón de cada uno de los asistentes comience Señor a renovar cada sueño cada idea cada proyecto cada problema Señor trae solución que podamos ceder que podamos morir por algo mejor Señor que primero seamos nosotros los que demos Señor el ceder el poder creer Señor que tú tienes cosas mejores para nosotros Padre que el matrimonio sea uno pero sea uno en verdad Señor que comiences tú a obrar en nuestros matrimonios en nuestra familia en nuestra vida y que veamos un cambio que de aquí salgamos renovados que de aquí salgamos con acuerdos que de aquí salgamos con nuevas ideas que de aquí salgamos con nuevos proyectos que de aquí salgamos Señor creyendo en ti creyendo en fe de que tú harás que tú renovarás que tú comenzarás a obrar en nuestra vida que tú harás algo diferente que tú traerás paz a nuestra casa que tú traerás la multiplicación que tú traerás lo sobrenatural que tú traerás Señor aumento en nuestras finanzas que tú traerás sanidad en nuestras finanzas que tú traerás sanidad en nuestro matrimonio que tú traerás sanidad en nuestra relación con nuestros hijos que tú traerás Señor todo lo que nos está haciendo falta que nuestro acto de fe de venir hoy día de creer de quedarnos de tomar este día sábado no sean vanos Señor te creemos a ti creemos aumenta nuestra fe comienza a gobernar en nuestra vida Espíritu Santo y comienza a llenarnos de fe a creer que sin ti Señor nada somos y que contigo todo lo podemos Señor que no hay nada imposible para ti que tú gobiernas este mundo y que si algo se puede comprar es barato Señor porque tú tienes el tú eres el dueño del oro la plata y todo lo que existe en este mundo Señor eres tú el dueño por lo tanto no hay límites no hay límites para nuestros sueños no hay límites para lo que tú tienes para nosotros ayúdanos a creer y a dar pasos de fe sé ya Señor está este momento este Cairo que hemos tenido en el nombre de Jesús amén y amén quiero que si hay matrimonios se tomen de la mano por favor todos los matrimonios las parejas si estás pensando en casarte con la persona que está al lado tuyo o no me imagino que todos los solteros piensan en casarse algún día pero que le parece si oramos para que el Señor nos dé la capacidad de ponernos de acuerdo para ganar en el acuerdo necesitamos perder en nuestra razón y hay veces que preferimos tener la razón que ponernos de acuerdo y ahí la pastora Ingrid fue muy vulnerable yo me asusté pensé que iba a contar otras cosas pero dije gracias pero ¿saben lo que significa eso? que somos gente de carne y hueso como usted yo también le abrazo fuerte a mi esposa también hemos discutido o usted que yo llego a la casa y me acuesto en la cama y digo al que está sentado en pero el matrimonio se trata de morir morir a mi razón para nacer a nuestro acuerdo ¿amén? así que toma la mano y vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé la gracia que venga en esta tarde una unción para ponernos de acuerdo en el nombre poderoso de Jesús Señor declaramos tu palabra declaramos tu palabra que es fiel y verdadera gracias Señor porque tú nos has unido gracias Señor porque somos complementos no somos competencia gracias Señor porque tú has dicho que todo lo que se ata en el cielo se ata en la tierra todo lo que se ata en la tierra se desata en el cielo y en el nombre poderoso de Jesús nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo si dos se ponen de acuerdo no de alguna cosa de cualquier cosa nuestro Padre que está en el cielo lo hará y en el nombre poderoso de Jesús Señor yo te pido que tú renueves los acuerdos renueva el pacto en el nombre de Jesús el enemigo había querido venir a separarnos Señor pero sabemos que tú estás uniéndonos una vez más ese cordón de tres dobleces no se rompe y yo declaro sobre tu vida que tu matrimonio no se va a romper tu casa no se va a romper porque estás unida y unido a Cristo Jesús nos ponemos de acuerdo y bendecimos cada matrimonio en el poderoso nombre de Jesús cuando estaba subiendo sentía una palabra que el Señor ya me había hablado a principio de mes me la habló primero a mí estando en una conferencia profética y después el Pastor Israel la habló el ¿cuándo fue? en la noche de oración el jueves y ahora que venía subiendo de vuelta sentí el Espíritu Santo hablarme y yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida tiene un tiempo de aceleración un tiempo de aceleración sobre tu vida aquello que había estado frenado el día de hoy el Señor sacó todo lo que estaba obstaculizando para poder recibir las bendiciones del Señor y ahí donde estás yo quiero profetizar sobre tu vida lo que te llevaba a hacer un año el Señor le va a tomar un mes lo que tomaba meses para hacer el Señor lo va a hacer en semanas lo que hacías en semanas lo hará en días viene un tiempo de aceleración viene un tiempo en donde el Señor va a comenzar a abrir la ventana de los cielos la ventana de los cielos aquello que tú le pidas al Señor en acuerdo en acuerdo Él comenzará a bendecir a bendecir tu familia a bendecir tus finanzas a bendecir tus sueños a bendecir cada área de tu vida viene un tiempo de aceleración y antes que termine el año tú vas a ver cómo el Señor va a marcar esta palabra en tu vida si lo crees dile Señor yo lo creo yo lo creo mis ojos verán mis ojos verán como aquello que había estado batallando Señor tú lo acelerar en el nombre de Jesús si hay algo que Satanás le tiene miedo es un matrimonio de acuerdo por eso Él mismo fue atentar a la mujer para separarnos así que que se prepare el diablo porque Dios está uniendo personas uniendo acuerdos matrimonios quiero decirte esto con todo el amor del Señor como tu pastor si no estás casado cásate entra en la bendición del Señor y vas a ver cómo las ventanas de los cielos se van a abrir sobre tu vida le da un aplauso fuerte a Cristo Jesús ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.